El feminismo no es un tema reciente y mucho menos es una moda, pero sí, el debate está en auge porque estamos viviendo lo que se denomina la cuarta ola. La primera ola se vivió en la Ilustración, cuando se empezó a poner en cuestión si las mujeres eran inferiores a los hombres por una cuestión natural y biológica. La segunda ola fue a mediados del siglo XIX, cuando las mujeres empezaron a exigir el derecho a su voto. Estas mujeres tenían una agenda muy clara de qué querían obtener y algunas de esas cosas se han obtenido a finales del siglo XX o principios del siglo XXI. La tercera fue en los años 60, cuando las mujeres empezaron a cuestionar su lugar en la sociedad, que era relegado simplemente al espacio de ser a más de casa. Ha comenzado la tercera ola del feminismo. Volvemos aquí. Los hombres han vuelto de la Segunda Guerra Mundial y la mujer está nuevamente en el hogar. Ahora tienen todas las comodidades para ser amas de casa felices. La publicidad lo deja claro, pero empieza a pasar algo. Miles de ellas se enferman, se deprimen, caen en el alcohol, viven ansiosas. ¿Qué está pasando? Pues entonces llega Betty Friedan, una socióloga que escribe Mística de la Feminidad, donde pone nombre al problema que no tiene nombre. Explica que estas mujeres viven insatisfechas en ese estilo de vida aparentemente maravilloso, ya que sienten que están priorizando el cuidado de otros a sus propios deseos. El libro es un bestseller. Muchas mujeres entienden lo que les pasa y comienzan a construir un estilo de vida nuevo. Buena, Betty. Pero ella no se queda ahí. También pasa a la acción y organiza, junto con otras mujeres, NOW, el mayor movimiento de la mujer hasta entonces. Algunes investigadores afirman que hoy estamos viviendo la cuarta ola. En Argentina, en el año 2015, comenzó a manifestarse con fuerza un colectivo de protesta contra el femicidio y cualquier forma de violencia hacia las mujeres. Las manifestaciones unificadas con la consigna NI UNA MENOS comenzaron a visibilizar un tema que trascendió el movimiento feminista para impactar en toda la sociedad. El 8 de marzo, conocido por ser el Día de la Mujer, fue resignificado. Las mujeres nos unimos en un abrazo sororo y ya no queremos más que nos regalen flores, bombones o que nos diga feliz día. Lo que queremos realmente es que dejen de matarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!